Esa es la zona que está ahora recibiendo la mayor consecuencia de los vientos, de la marejada y también, por supuesto, de la precipitación. Estamos viendo justamente cómo se sacuden las palmeras, que tiene que ver con este huracán, que es de categoría 3. Bajó un poco su intensidad en las últimas 12 horas y así se va a mantener, por lo menos, según lo que pronostica el Centro Nacional de Huracanes, en las próximas 10 a 12 horas. Sí, podemos poner, directora Pleno, la imagen de las olas. Está embravecido, obviamente, el mar. Sí, sí, calculá, para que tengas una idea, Guillermo, que las olas pueden llegar a tener entre 2 y 3 metros en referencia a lo que es un huracán categoría 3, ¿no? 2 y 3 metros. ¿Este huel cuánto tendrá acá? ¿2 metros? Ponele, sí. Es un metro más alto que el huel que tenemos aquí enfrente, ¿no? Para que tengas una... ¡Uy, mirá! Exactamente. Por eso, por lo general, se produce mucha erosión en la costa. Digamos que esta persona que está ahí está en peligro. Sí, por supuesto, desde ya. ¿Está con su auto? No, está con su auto y debe tener información. No debe estar en la peor zona del huracán en este momento, ¿no? Recordamos que ya se movió del sudeste de la Florida y ahora está haciendo contacto prácticamente con la superficie a la altura del centro de la Florida, sobre la costa. Ahí es donde se va, seguramente, a registrar el mayor impacto en las próximas horas de este huracán, que ya dejó muchísimas víctimas fatales en Haití. Sí, recordamos que pasó con categoría 4, una escala superior, prácticamente la máxima. Las imágenes que estás viendo abajo no las has visto en otro lugar. Nos ha llegado este material, son imágenes del destrozo en Haití, tomadas por cascos azules argentinos. Sí, exactamente, Guillermo. Vos sabés que la costa de Haití, particularmente, tiene población, mucha población, y además las casas son muy precarias. Y esto realmente fue un verdadero desastre, porque se han caído casas precarias, se han caído árboles. Todo esto provocó casi 500 víctimas fatales hasta el momento. Miren el trabajo de los cascos azules. La República Argentina tiene con mucho orgullo un hospital, el hospital desplegable de la Fuerza Aérea, que atendió... ¿Recuerdan el desastre de la gripe H1N1 en Argentina? Sí. ¿El desastre en Chile, el terremoto? Sí. ¿El terremoto en Haití? Sí, de 2010. Exacto. Este hospital argentino se despliega, es movible, se desarma y se arma, y ahora es el único que está funcionando 100% en Haití. Bueno, y justamente estamos viendo imágenes de lo que quedó después del paso del turco de Canora. Por supuesto está mucho más tranquilo la situación, se van a ir recuperando muy lentamente, pero no habría que descartar, Guillermo, que pueda ir aumentando el número de víctimas a medida que se vayan removiendo los escombros, porque realmente el desastre fue catastrófico. Un huracán de categoría 4, estamos hablando de oleajes casi de 4 metros, marejadas que pueden superar también estos niveles, o sea que el agua se metió dentro de la costa, y a esto si le sumamos los vientos, por supuesto que lo que deja es un desastre muy, pero muy grande. Estábamos tratando de comunicarnos con el vicecomodoro Héctor Pioti, que es el director del hospital, sin embargo las comunicaciones están muy, muy afectadas en Haití, y volvemos en vivo, Fernando, a la imagen del huracán y sus primeros efectos. Miren cómo se mueven esas palmeras. Volvemos en vivo, ¿eh? Sí, exactamente, Guillermo, ahora estamos teniendo velocidades de viento por debajo de los 100 kilómetros por hora en algunos sectores de la zona sudeste de la península de la Florida, que todavía sigue afectada por las bandas de precipitación posteriores al huracán, porque el huracán, como te decía, se está moviendo ahora a unos 19 kilómetros por hora hacia el noroeste, y esto va a estar dando seguramente una mejora en las condiciones del tiempo ya a partir de esta tarde noche sobre el sudeste de la Florida. Estamos en vivo, vemos y escuchamos. Matthew.